En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos anima en la verdad y en la libertad, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan, Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron, somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Jesús les respondió, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, el esclavo no permanece para siempre en la casa, el Hijo en cambio permanece para siempre, por eso si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes, yo digo lo que he visto junto al Padre y ustedes hacen lo que han aprendido de su Padre. Ellos le replicaron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él, pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso, pero ustedes obran como su Padre. Ellos dijeron, nosotros hemos nacido de la prostitución, tenemos un solo Padre que es Dios. Jesús prosiguió, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Como discípulos de Cristo somos animados a permanecer, a permanecer fieles junto al Maestro, a permanecer fieles en este tiempo cuaresmal, ya a las puertas de iniciar la Semana Santa, a permanecer fieles a su Palabra y a experimentar que en la proximidad de Cristo, Él, que es camino, vida y verdad, también nos revela esa verdad. Y entonces, al conocer la verdad, podremos también nosotros experimentar una libertad interior y exterior que no conoce el límite. Poder ser liberados de toda esclavitud, especialmente del pecado y sus consecuencias, para gozar de la plenitud de ese vínculo filial. Pidámosle al Señor, entonces, ser realmente hombres y mujeres que caminan en la verdad y que en esa misma medida, porque Cristo es la verdad, experimentamos una liberación integral y así también poder ser agentes de liberación para muchas personas que todavía están encadenadas por muy diversos yugos. A Cristo, que es verdad y libertad, que nos impida a recorrer ese mismo camino, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!